Imagina ser reconocida como la poderosa elfa que derrotó al rey demonio. Tiene cientos de aventuras, el mayor nivel mágico y una encantadora personalidad. Ok, esa parte no venía incluida. De cualquier forma, sigue sonando como una vida bastante divertida, a menos de que tu extrema esperanza de vida te dificulte seriamente entender a los demás. Y tal es el caso de la casa inmortalidad con la que vive nuestra prota. Su nombre es Frieren y esta es su historia. Aló, team, yo soy Andy y este resumen lo bueno y lo no tanto de Soso no Frieren. Bueno, comencemos poco a poco. Tal y como te dije antes, Frieren es una elfa muy poderosa que consiguió derrotar al rey demonio, pero claro que no lo hizo sola. Hace 10 años, emprendió un largo viaje en compañía de unos grandes héroes. Himel, un caballero bondadoso pero algo vanidoso. Heider, un sacerdote divertido pero con severos problemas con el alcohol. Y Azen, un enano guerrero que no suele hablar demasiado. Pero no cabe duda de que es gentil. Recorriendo todo el continente camino a su pelea final, el grupo vivió innumerables experiencias juntos. Salvar villas, sellar demonios, presenciar paisajes hermosos. Pero toda gran aventura tiene un final. Y así regresamos al presente. Hoy en día, Frieren y compañía van camino a la capital para celebrar su victoria. Y pese a la cara de apatía que pone nuestra prota, sin duda sus hazañas le han conseguido al mundo una nueva era de paz. Pero lo que representó sus mejores años para algunos, comparado con los cientos de años que lleva con vida, para Frieren no fue más que una aventura fugaz. Y es por esta misma percepción del tiempo que le ha sido casi imposible sentir cercanía con las personas. Pero eso está a punto de cambiar. En su última noche juntos, previo a su despedida, el grupo está recordando los buenos momentos. Y para que el final de su aventura sea aún más memorable, los cuatro prometen que volverán a presenciar juntos esta hermosa lluvia de estrellas. Solo que esta vez en un lugar que Frieren sugirió. Y el plan suena muy bonito, pero el único problema es que este evento solo sucede cada 50 años. Sí, Frieren no es muy consciente de la limitada cantidad de tiempo con la que los humanos cuentan en este mundo. Pero aún así, el reencuentro queda pactado. Pasada la celebración y terminada la aventura, nuestro grupo de héroes se separa. Y ahora Frieren emprenda un viaje sola para seguir recuperando viejos y olvidados hechizos. Visita un pueblo, y luego el otro, y después otro. Así, en un abrir y cerrar de ojos pasan 50 años. Por lo que aprovechando que de hecho ocupa algo que le guardó su amigo Himen, decide que es buen momento para dirigirse a la ciudad central. Pues también la lluvia de estrellas está cerca. Y no olvidemos que prometió que llevaría a sus compañeros a un lugar especial. Después de algunas semanas de viaje, Frieren por fin llega a su destino. Y como sería evidente para cualquier ser humano con una esperanza de vida menor a los 100 años, la ciudad ha cambiado demasiado. Esto la deja un poco desconcertada. Pero la sorpresa más grande llega cuando su amigo hace su gran aparición. Así es, Himen es un ser humano común y corriente, por lo que los 50 años que pasaron han transcurrido de forma muy distinta para los dos. Tras intercambiar un par de palabras, Frieren por fin pregunta por el cuerno de dragón oscuro que le dio a guardar alguna vez. Y aunque tenerlo en su cuarto ha resultado un poco... perturbador, Himen está feliz de haberle hecho el favor a su amiga, sentimientos que nuestra prota no termina de comprender. Pues a sus ojos no es más que otro ingrediente para sus hechizos mágicos. Pero a ojos de Himen, era una reliquia que Sabia eventualmente traería de regreso a su querida amiga. Luego de arreglarse un poco, los dos se reúnen con el resto del grupo. Y así comienzan su camino hacia donde Frieren les dijo que los llevaría aquella vez, solo que tomara una semana llegar. A pie. Sí, Frieren no termina de empatizar con cómo el paso y el tiempo ha afligido a sus amigos. Pero como te dije, eso está por cambiar. El viaje transcurre y con él, un montón de recuerdos llenan la mente de nuestros héroes. Momentos que compartieron juntos y actualmente están felices de atesorar. Pero aún hay espacio para un último recuerdo. Al pie del lago donde se reflejan las estrellas, Himen agradece a Frieren por haberle permitido tener una última gran aventura. El instante es bellísimo. Pero así como el polvo estelar brilla en su máximo esplendor para dar lugar a este evento, toda luz eventualmente se apaga, tal y como lo acaba de hacer la vida del buen Himen. En el funeral como era de esperarse, casi toda la ciudad asiste para despedir a su gran héroe. Pero Frieren no parece demostrar algún rastro de tristeza. Y de hecho las viejas chismosas de la iglesia no lo tardan mucho en mencionar. Aunque no creo que la prota no esté triste por la pérdida de su amigo. Tal vez solo no se sienta la persona con más derecho de sufrir la pérdida. Pues tal y como menciona a pie de su entierro, ella tan solo viajó a su lado por 10 años. Y para nosotros parecerá muchísimo tiempo. Pero recuerda que ella ha vivido cientos de años antes de esto y vivirá cientos de años más después. Es normal pensar que esos 10 años no fueron demasiado tiempo sus ojos. Pero si hay algo de lo que se puede lamentar, no es de que su amigo se haya ido. Sino de no haber intentado hacer más por conocerlo mejor. Pues desde el inicio supo que la vida de los humanos es muy corta. Después del funeral nuevamente es hora de que nuestro grupo tome caminos separados. Heiter se regresa a la ciudad santa como buen sacerdote. Heisen a su hogar y frieren a su búsqueda de nuevos hechizos. Solo que algo es diferente esta vez. Tras rechazar su propuesta de acompañarla, la elfa le revela a su amigo que desea comprender y conocer un poco más a las personas. Y así emprende nuevamente su camino. Tras 20 largos años, el destino la vuelve a poner cerca de uno de sus compañeros. Heiter, el sacerdote que toma mucho, se ha retirado de la ciudad santa. Y ha adoptado una pequeña niña huérfana víctima de algún conflicto del sur. Freelen se sorprende tras huir esto, pues... Esta clase de actos nobles eran normales en Himmel. No en él. Aunque seguramente esa podría ser la razón por la que el viejo decidiera hacerlo. En memoria de quien él consideraba como un hombre ejemplar. En fin. Aprovechando su reencuentro, nuestra prota desea ponerse a cuentas con los favores que le debe a su amigo. Por lo que se pone a disposición de ayudar en lo que haga falta. Y lo primero en lo que su amigo piensa es en la pequeña niña que acaba de rescatar. Su nombre es Fern. Y según el sacerdote, tiene un talento prodigio para la magia. Así que se le ocurrió que tal vez... Podría tomarla como aprendiz y llevarla en su viaje. No creo. Como te imaginarás, porque entiendes las emociones humanas. Heiter está intentando que la niña no se quede sola cuando él inevitablemente muera. Pero recordemos que Freiren aún tiene problemas con eso. Por lo que rápidamente pide que mejor le pida otra cosa. Pues el camino de un hechicero suele ser bastante riesgoso. Y no desea cargar con la muerte de una pequeña niña en su conciencia. Menos si es la casi hija de su viejo amigo. Bueno, es una pena que el plan A no funcionara, pero para eso está el plan B. Con la excusa de que desea descifrar un grimorio antiguo. Heiter convence a Freiren de quedarse. Y enseñar a Freiren lo que pueda de magia mientras tanto. Pues comenta que en estos escritos podría estar la clave para vivir unos años más. O incluso alcanzar la inmortalidad. Por supuesto que esta afirmación es una completa farsa. Heiter sabe que descifrar las escrituras le tomará por lo menos 5 años. Y el plan es que en ese tiempo la niña se vuelva lo suficientemente hábil como para que... Freiren no la vea como un estorbo en sus aventuras. Así los años pasan. Y la aptitud de Fern para la magia se vuelve cada vez más evidente. De hecho se había puesto como meta en atravesar la gran roca que está después del barranco. E incluso eso ya lo había conseguido. Pero... El tiempo también trajo consigo dificultades médicas para el viejo Heiter. Y pese a ver a Fern como una niña indefensa, en una sola conversación le deja claro lo mucho que ha tenido que madurar. La niña sabe que eventualmente se quedará sola. Y su único deseo es mostrarle a la persona que la salvó que puede valerse por sí misma. Luego de escuchar esto la dinámica entre ambas cambia bastante. Freiren ya le había enseñado todo lo que podía en ese tiempo. Y ahora solo dependía de Fern dominarlo al punto de convertirse en toda una hechicera. Un día tras otro tras otro. Todo lo que ambas podían hacer era esforzarse al máximo para conseguir su objetivo. Pero esto antes de que a Heiter se le acabara el tiempo. Y justo un día tras mucho trabajo Freiren por fin terminó. Había descifrado completamente el viejo Grimorio. Pero no había rastro de ningún hechizo de inmortalidad. O algo que siquiera pudiera darles un poco más de tiempo. Para Freiren fue una total decepción pero Heiter lo supo todo este tiempo. Y no porque entendiera lo que decía el viejo Grimorio. Sino porque de existir un hechizo así, la persona que lo escribió viviría por siempre. Y sabemos que no es el caso. Por lo que entonces revela su verdadera intención. Tras varios años de entrenamiento, Fern se había convertido en una pequeña pero poderosa hechicera. Una que ahora no representaría un problema si fuera el caso que quisiera acompañar en sus aventuras. Sí, su amigo le había tomado el pelo para que al final aceptara lo que fue su primera petición. Llevar a Fern en sus viajes y cuidarla cuando él ya no pudiera. Algunos días después la vida de Heiter también se desvaneció. Y ambas se despiden para comenzar un nuevo viaje juntas en la búsqueda de diferentes magias. Los años pasaron. Y tanto las intenciones de nuestra prota como la estatura de Fern se hicieron evidentes. Nuestra querida elfa pasaría el resto de sus días buscando magias que le ayudarán a comprender mejor a las demás personas. Hechizos que le permitieran cuidar de los recuerdos que tuvo con sus amigos. Y por último pero más importante, comenzará la aventura para llegar al mismo lugar donde terminó aquella vez. Pues verás, en los lejanos confines del continente, justo donde solía estar el castillo del rey demonio, yace un lugar donde se dice que puedes hablar con los muertos. Esto solía ser solo una leyenda urbana, pero las escrituras de su antigua maestra revelan que existe una posibilidad de que sea cierto. Y si fuera el caso de que existe la mínima posibilidad de conocer un poco mejor a su amigo Himmel, sin duda vale la pena probar. Después de todo... Que es otro viaje de 10 años. ¿Ferren consiguiera reunirse otra vez con sus amigos? ¿Ferren se convertirá en el primer vínculo emocional que tiene la elfa? Gracias a Dios, ¿esto no es un maldito isekai? Sí. La verdad me da mucho gusto que sea un anime de fantasía sin que el prota haya reencarnado como el más fuerte y todo eso. Pero todo lo demás tendrás que descubrirlo viendo el anime. Aunque antes de eso... Vamos a ver. Pocas veces se me facilita tanto explicar por qué alguien debería ver un anime, pues los gustos suelen variar y es complicado vender una historia a todas las personas. Pero sin duda el viaje de Frieren es uno que vale la pena. Nope. Para nada intenta competir con los isekais plagados de acción y peleas por todos lados. Es una historia muy bien contada de cómo sería el final de una de esas grandes aventuras que hemos visto en los animes. O por lo menos cómo sería la vida después de eso. Y aún mejor plantea la idea de que nuestra percepción del mundo está profundamente ligada al tiempo que transcurrimos en él. No pueden culpar a Frieren por tener problemas para empatizar si la elfa ha vivido por cientos de años. Lo que para nosotros es una vida entera, para ella es un viajecito nada más. Y el anime hace un gran trabajo explicando esto. Hay tomas del mismo lugar pasando por diferentes estaciones rápidamente. Una bella forma de representar el paso del tiempo a los ojos de la prota. En la animación, como todo lo que sale de Toho Animation, es increíble. Y el opening... Ah, no estuvo nada mal. Sip, el anime es muy bueno. Pero se podría decir que empieza lento. Lo que es bastante irónico pensando que el anime hace un gran énfasis en el transcurso del mismo. Puede que fuera porque en un principio se habla de la grandiosa aventura concluida y todo eso. Pero la trama central del anime que involucra a las dos empezando una nueva aventura para reunirse con sus amigos moridos. Tarda algunos capítulos en llegar. Pues la constante de llegar a un pueblo, arreglar un problema y que dicho lugar tenga algo que le recuerde a sus amigos, se pudo volver demasiado repetitivo si lo llevan más allá del cuarto capítulo. Afortunadamente no fue así, pero si eres demasiado impaciente, igual te podría causar conflicto. Entonces, conclusión. ¿Deberías verlo? Veamos. Si disfrutas de una emotiva historia bien balanceada con acción y profundidad en sus aprendizajes, yo diría que sí. Pero si por el contrario ocupas explosiones cada 5 minutos y cuando se habla de algo muy serio te aburres, pues lo mejor es que no. Y eso ya fue todo por el video de hoy, gracias por verlo, ojalá que te haya gustado. Si fue así no olvides dejar tu like y si pudieras suscribirte me estarías ayudando mucho. Si dejas en los comentarios la palabra Elfa Inmortal, estaría poniendo tu nombre en el siguiente video. Y si te queda algo de tiempo puedes ver el video que le hice a Feita Pocripa. Sé que no es un anime muy nuevo que digamos, pero por si no lo has visto. Y acá el de Magical Destroyers. Y ya saben, banderas blancas en los comentarios y a volar porque para eso tenemos alas. ¡Gracias!